Aquí os presento el Mercury 4 de Cherry Audio, que es una recreación del Mercury 4, o el Mercury de Roland, un sinte que salió a finales de los 70 del siglo pasado y que forma parte de los monstruos de los sintes de aquella época. Tenemos secuenciación, tenemos arpegio, etcétera, etcétera, y muy simple de modificar la forma de onda o la secuencia. Yo aquí no voy a tocar absolutamente nada porque tampoco me he estudiado este aparato, esto es totalmente programable, supongo. Aquí tenemos el arpeñador, aquí tenemos los módulos de efectos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer nada, simplemente os voy a mostrar cómo suena esto, que tiene unos sonidos espectaculares, que además, al ser emulados por estos desarrolladores, evidentemente esta gente deja en el listón siempre muy, muy alto. Es un sinte que ya lleva en el mercado un tiempo y voy a probarlo ya directamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.